El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, ha enviado un mensaje a las autoridades y a la comunidad del municipio de Santa Rosa en el sur de Bolívar, informando que el grupo armado ELN ha anunciado la liberación de las cinco personas que fueron retenidas mientras desempeñaban sus labores en la administración municipal hace más de dos semanas. Esté seguro de que van a resultar con una muy buena noticia. El ELN ha decidido dejarlos en libertad y esto se ha logrado, uno, por la fuerza de los ciudadanos de Santa Rosa, porque ellos han sido muy valientes y han logrado afirmar ese derecho a la vida y a la paz. Rueda aseguró que los funcionarios se encuentran en buen estado de salud desde el lugar de su retención y envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad. Agradeció los esfuerzos realizados para lograr la liberación de estos trabajadores y resaltó la importancia del diálogo y la paz en la región. Esta noticia trae al IVA a Santa Rosa, ya que la retención de los funcionarios generó preocupación en la comunidad y las autoridades locales. La liberación de estas personas da un paso positivo hacia la reconciliación y el fortalecimiento de la paz en la zona. Y usted ha estado muy preocupado, muy al tanto de la situación. Sus funcionarios hasta este momento, hasta esta hora están bien y van a salir en libertad. Así que ánimo, mucha fuerza, no se desanime. Y a todos sus ciudadanos y ciudadanas, mucha fe que se va a resolver esta delicada situación. El Alto Comisionado para la Paz continúa trabajando en conjunto con autoridades y con la comunidad. Esto para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los habitantes de Santa Rosa, en el sur de Bolívar.